¡Vamos a continuar con información y noticias al cierre! Vamos a conocer ahora un accidente de tránsito que se registró en la intersección de la antigua Chelesquipulas, aquí en Estelí. Pero también otro accidente se registró en Condega, donde una pareja que viajaba a bordo de una motocicleta impactaron contra una camioneta cuando ésta supuestamente habría invadido el carril. Veamos el siguiente bloque informativo. Esta joven, quien labora como enfermera en uno de los centros asistenciales de la ciudad de Estelí, sufrió lesiones al ser embestida por esta unidad de taxi, cuando ella circulaba en su preferencia sobre la vía panamericana que atraviesa la ciudad de Estelí. Me pasó llevando el taxi, yo venía normal y él se pasó, le dieron la pasada allá, pero yo no me fijé que le dieron la pasada y me pasó llevando. ¿De qué sentido traía? Yo iba para allá, para el norte. ¿Y iba a ir al final para el este? Iba recto, supongo, iba recto, sí. Es una trabajadora de la salud que sufrió un accidente de tránsito, lo que presenta allá son policontuciones y un trauma a nivel del tercio medio del TV Perón y va a ser trasladada para que sea hablado por médico. El cadete de la unidad de taxi destacó que le cedieron el cruce de la vía, pero no se percató de la presencia de la joven motociclista. Voy para el este, cruzaron. Un camioncito que viene en la vía me da pasada. Cuando él me da la pasada, la muchacha viene. Yo freno inmediato porque tú ves a dónde me queda. Freno, pero ya había pegado. ¿Cayó ella? Así se cayó. ¿Y te está equivocado en algún momento? Es que no la, es que cuando la vi, la vi, cuando la vi, la vi allí, en la trompa del vehículo, cuando la vi, la vi aquí. Ya no la pude. Frené, no me moví, pues. El suceso tuvo lugar en la intersección de la antigua Xelesquipulas. La Policía Nacional está investigando este hecho. Una colisión entre una camioneta y una motocicleta se registró en la salida norte del casco urbano de Condega. Aquí, una pareja que viajaba en el vehículo de dos ruedas se llevó la peor parte, según lo expresado por los testigos de los hechos. Según el relato de los hechos, la camioneta circulaba de sur a norte y realizó un giro para entrar a la comunidad Ucuale Grande, pero en ese instante circulaba de norte a sur la pareja de motociclistas y fueron a impactar contra la camioneta que se presume invadió carril. El conductor de la motocicleta, Lester Alexander López Andino, de 26 años, resultó con policonducciones, además de posibles fracturas, mientras que su acompañante, Gloria María Aguirre, de 19 años, quien además está embarazada, resultó con politraumatismo generalizado. Ambos lesionados fueron trasladados al Centro de Salud Adamaría López y luego remitidos al Hospital Regional San Juan de Dios, ubicado en Estelí, para que recibieran atención especializada, mientras el conductor de la camioneta, Pedro Montenegro, está bajo investigación acerca del caso. Con cámara de Bayron Pérez, informó Jimmy Alvarado. Vamos con más información en horas del mediodía de este miércoles en el sector de Villa Cuba. Allí, pues, la Policía Nacional, junto a funcionarios de la Alcaldía de Estelí, se hicieron presentes para persuadir a una familia, quienes supuestamente, pues, decidieron construir una casa con zinc en un terreno considerado área verde, pero no es tanto eso, sino que en este lugar es propenso a cualquier desastre. ¿Por qué? Porque están a orillas de un cauce. Veamos. En la nueva urbanización Villa Cuba, una mujer decidió construir esta casa a base de zinc, pero el único detalle es que lo hizo en un lugar considerado área verde y de alto riesgo para vivir, razón por la que le notificaron que sería desalojada y reubicada en otro lugar. Yo me vine a meter aquí, cuando estaba ahí arriba, ahí me corrieron de la calle, de un área verde yo me vine a meter aquí. Yo con todo el debido respeto me fui a pedir permiso a la alcaldía, yo no sé, yo ni conozco a esa gente y me dijeron vaya, ubíquese, me vine a ubicar yo aquí. Ahora viene ese viejo que dicen que es secretario político del diablo, me echó la policía porque mandé a limpiar el solar, ¿dónde? ¿Cuántos niños tienes? Cuatro bebés. ¿Hace cuánto bebés? Pues ahí están, que me van a sacar y que me van a sacar. Hay que me saquen y me tiran las cosas a la calle. De todos modos, este es el problema de él. Pero se ve también que es un riesgo por el lugar donde está allí. ¿Qué riesgo? Ni que nada. Un favor les estoy haciendo. Los vecinos de Villa Cuba señalan a un supuesto líder de ser quien no permite que otras personas habiten en la zona. La ocupante del terreno señaló contar con permiso de las autoridades para construir en el lugar. Que lo quieren ellos para hacer una, para un nido de ladrones y marihuaneros porque solo eso es lo que vienen ahí. Gente buena no viene. Supuestamente dicen que van a hacer un parque. Para el parque. Para el parque. ¿Qué mejor? ¿Un parque o gente que no los dieron donde vivir que vamos a ir? ¿Pero no creen que es un riesgo allí esa zona? No señor, yo conozco la vida y conozco y han dado muchos lugares. Primero se mete todo el agua aquí en todo ese caserío menos allá arriba porque yo no soy de ayer. La mujer fue notificada por la Alcaldía y la Policía Nacional de que no puede habitar en el lugar. Villa Cuba está ubicada al noroeste de la ciudad de Estelí. Con cámara de Bayron Pérez informó Jimmy Alvarado. Bueno, lo importante es que también los funcionarios de la Alcaldía Municipal conocen sobre el problema de esta joven y ojalá que se le dé respuesta muy pronto. Vamos ahora a cambiar de tema porque el gobierno a través del Ministerio de Educación ya dio inicio al proceso de matrículas de cara al año escolar 2018. Este 20 de noviembre inició el período de matrículas para el año escolar 2018. El Ministerio de Educación espera matricular a más de 65.000 estudiantes de cara a este nuevo ciclo académico en el departamento de Estelí. Todos los estudiantes que se encuentran en el registro de matrículas de cada centro de estudio automáticamente los maestros, ellos simplemente confirman. Y esa confirmación la hacen a través de los padres de familia y a través de los mismos estudiantes. En los centros educativos están a la espera de que los padres de familia lleguen a inscribir a sus hijos, ya sea a través de internet o a través de la forma tradicional. El estudiante que no aparece en ese padrón estudiantil, en ese centro de estudio, entonces se agrega y ya el chaval lo queda matriculado. No tiene ningún costo. Bueno, le hacemos un llamado a los padres de familia que se hagan presentes para realizar su matrícula de sus hijos. Los requisitos son fáciles y están al alcance de cada padre de familia para que puedan matricular a sus hijos e hijas para el próximo 2018. Su boletín escolar, su fotocopia de partida de nacimiento, su fotocopia de cédula del padre de familia. Y si viene trasladado de otro centro, entonces le pedimos la hoja de traslado. El padre de familia, si lo va a cambiar de colegio, simplemente va al colegio donde estaba estudiando y allí le llenan lo que se llama hoja de traslado. Se puede hacer la matrícula en línea, se puede hacer a través de internet. Hay un link que es el que se le da al padre de familia. Ya teniendo el link y con ese número de cédula, el padre puede ingresar. Y es un proceso ágil. Usted puede matricular a su hijo o hija en el centro educativo donde finalizan este ciclo académico. O puede cambiar de colegio si así lo estima conveniente. Y es completamente gratis. Con cámara de Bayron Pérez, informó Jimmy Alvarado. Nuestros niños y niñas, la verdad es que hay que matricularlos, aunque ya están dentro del padrón escolar, pero hay que ratificar que van a seguir estudiando en ese centro educativo. Vamos ahora a conocer una historia de emprendimiento prácticamente. Es decir, mujeres que han dicho sí, se puede. Mujeres que dicen sí, quieren ser independientes desde todo punto de vista. Y se trata de que la abuela, la mamá, la hija y la cuñada decidieron organizarse y formar una empresa. Ellas ahora están elaborando dulces y llega nada mejor que en esta temporada de diciembre cuando nos aprestamos a celebrar la gritería en los próximos días. Mire usted cómo se preparan estas mujeres en la Trinidad. Esta es la dulcería La Familiar. Cuatro mujeres se han dado a la tarea de elaborar los dulces que, además de tradicionales, son los que nos regalan en las purísimas de todo el país. Antes de preparar dulces, se dedicaban a otras labores ajenas a esto. Somos administradores de empresas, éramos la encargada de una gasolinera de este list. Si estamos en algo que es nuestro, que nos ha costado, que ha surgido de, ¿qué le puedo decir? Nosotros comenzamos con Mil Córdoba. Nace de una necesidad económica de mejorar la estabilidad económica de la familia. Solo mujeres. ¿Por eso dulces? Por eso dulces, por tradición. La tía, abuela, la mamá, la cuñada y la hija son las féminas que se encargan de endulzar el paradar de grandes y chicos. Mi abuelita y mi mamá tienen la experiencia en dulce de muchos años. Empezamos a hacerlo, creímos vender un poquito, un poquito y de repente nos sorprendimos y el producto tuvo mucha aceptación. Empezamos a visitar clientes de camiones y cuando nos dimos cuenta nuestro producto estaba por todos lados. Y sacamos un préstamo, compramos una batidora industrial, duplicamos la producción de la espumilla, se subió a la venta. Ahora nosotros vendemos más de mil bolsas de espumilla semanales. Se acercan las actividades religiosas propias de la época y esto conlleva a elaborar más de lo que acostumbran a lo largo del año, con el fin de abastecer el mercado local y regional. Todos los dulces tradicionales, trocantes, caramelos rallados, caramelos de coco, bombones, se elaboran cajetas de coco, cajetas de leche con cacao, de leche normal y espumilla. ¿Están abiertos para pedidos ahora en diciembre? Por supuesto que sí, estamos abiertos a cualquier pedido que nos quieran hacer, a sus órdenes. Y si hay temporada, por lo menos ahorita para Navidad, que la venta se pone mejor, nosotros trabajamos de noche, no importa. Claro, buenísima es la temporada de diciembre. Si uno quiere emprender es porque uno lo quiere y porque así va a ser, porque uno tiene que tener la fe y la confianza en Dios de que uno quiere emprender. Dulcería La Familiar está ubicada del puente, en la salida norte de la Trinidad, 100 metros hacia el sur. Con cámara de Bayron Pérez, informó Jimmy Alvarado. Yo creo que ese es el sueño de todo niño o niña, la verdad, llegar a un lugar como ese donde se elaboran todos esos manjares, esos dulces. Y déjeme decirle que logramos probar uno y estaban muy sabrosos, la verdad. Así es que, aunque Franklin no crea, Franklin cree que caminamos como él. Blanca sería. Vamos entonces a una pausa, volvemos con más información.